El día que llegue a mi tierra Y yo que me trasnochaba y hasta pensaba quererla Hoy están jugando con ella, esas cosas me mortifican Tanto que vacilo, la gordita nada quiso conmigo Y ahora le traigo esta canciosita, con esta la castigo Tanto que vacilo, la gordita nada quiso conmigo Y ahora le traigo esta canciosita, con esta la castigo La mujer que me desprecia, yo la castigo cantando Porque creo que maldecirla, es algo de cobardía La mujer que me desprecia, yo la castigo cantando Porque creo que maldecirla, es algo de cobardía Sé que el día menos pesado, yo me salgo con la mía Y de rey con la arrepentía, sufriendo el haberme engañado Y ahora quien pensará, la morena, cuando escuche mi canto Te quisiera gritar, mala hembra, pero mejor me aguanto ¡Ay, me rubio! ¡Ay, hombre! Mejor me alejo cantando por un sendero guajiro Y eso que hay noches de luna, el alma canta y se inspira Al despertar la mañana, cojo de nuevo el camino Que me ha de marcar el destino, cual será el final de mi vida Quiero pasar la vida cantando con otra muchachita Pero primero pongo la mano, no vaya a ser gordita Mi gordita, está tan buena, ella me alborota Está cerquita, me dio un besito, que no me asusto Que sea con gusto, mi gordita Ay, mi gordita, ay, que está tan buena Ella me alborota, cuando está cerquita ¡Aire, aire, Julio y Álvaro! ¡Aire! ¡Ya la voy a buscar! ¡Ay, mi gordita! ¡Ya la voy a buscar! ¡Ya la voy a buscar! ¡Ay, la gordita! ¡Ya la voy a buscar! ¡Que está tan buena! ¡Ya la encontré! ¿Para qué bailes con mantequilla? ¡Ya la encontré! ¡Ay, el liguacho! ¡Ya la encontré! ¡Ay, mi gordita! ¡Ya la encontré! ¡Que está tan buena! ¡Ya la encanqué! ¡Ya la mamá! ¡Ya la papa! ¡Ya la encanqué! ¡Ya la encanqué! ¡Una muchacha! ¡Que está tan buena! ¡La voy a poner dieta! ¡Pero a mi forma! ¡A la gordita! ¡La voy a rebajar! ¡La voy a rebajar! ¡A punte dieta! ¡A punte dieta! ¡La voy a rebajar! ¡Ay, mi gordita! Mata buena, esa muchachita, a mí me mata, ay mi gordita Yo la quiero, esa muchachita, yo la adoro La voy a poner dieta, pero a mi forma la voy a rebajar Apunta, apunta, apunta y dieta, pero a mi forma la voy a rebajar Ay mi gordita, ay mi gordita, está tan buena, ella me alborota Está cerquita, mi mamacita, de un besito, que no me asusto Ay que ya con gusto, mi muchachita, ay la gordita La quiero mucho, esa muchacha, que me alborota, me alborota Me pone mal, ay la gordita, ay la gordita Me pone mal, esa muchacha, la quiero mucho Y no me asusto, cuando se confuso Ay la gordita, que yo la adoro, que yo la quiero Ay la gordita, ay la gordita, la quiero mucho Pero a mi forma, que yo la adoro, que yo la quiero A esa gordita, la quiero mucho, la quiero mucho A mi gordita, la quiero mucho Ay la gordita, la quiero mucho